Invierno Quiero tu saco azul y volver a ser como fui Volver a casa y verte allí El mundo va a caer Va a desaparecer Yo tengo tu saco azul Tengo tu saco azul No voy a llorarte más Voy a seguirte hasta el sol Ni voy a soñar con vos Voy a usar tu corazón de león Yo voy a usar tu corazón No quedo nada aquí Ya no hay nada que cuidar Solo tu pecho Dios Que empuja como las olas del mar Siempre conmigo vas a estar El mundo va a caer Desaparecer Tengo tu saco azul Tengo tu saco azul Me piden que no te llame más Que no te llame más Que te deje ir Que si te llamo venís Y que vos estás por pasar a desperdecer Pero yo sé que no es por vos Que no te debo llamar Habrá que olvidar y bueno Y bueno y pasará Y todo también pasará Pobre Tan solo te voy a dejar Sin saber nada Ni el olor de donde estás Sin ti quiere reconocer El olor de donde estás Mi corazón late Sin tu mano enorme en mi cara Sin tu mano gigante en mi cara Gigante enorme Ya no lloro más Tengo de que reír Mira acá Toca acá Toca acá Tu mano enorme en mi cara Gigante Toca mi cara Canción de saco azul Nadie la va a recordar Pero dentro de mí Siempre te vas a quedar Siempre conmigo vas a estar Canción de saco azul Nadie te va a recordar Solo es tu pecho Dios Que empuja como las alas del mar Siempre conmigo vas a estar Siempre conmigo vas a estar El mundo va a caer Va a desaparecer Tengo tu saco azul Tengo tu saco azul ¡Suscríbete al canal!